Buenos días, primeramente agradezco a la regidora Guadalupe Villaseñor por brindar el apoyo en la logística de la sala y llevar a cabo esta sesión conjunta. Buen día a las y los integrantes de las comisiones y edificias que nos acompañan, al personal de apoyo de este ayuntamiento que está presente, así como a las personas que nos siguen por los diferentes canales de comunicación y redes. Les doy la bienvenida y siendo las 11 horas con 50 minutos del día 24 de octubre del presente año, damos inicio a esta sesión conjunta de comisiones de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa y la comisión edilicia del bienestar, desarrollo, asistencia social y familiar, de conformidad a lo establecido en el reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones de la ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para el cual solicito al secretario técnico de la comisión de reglamentos, verifique la asistencia de las y los integrantes de la comisión referida. Como indica el presidente, en cumplimiento al primer punto del orden del día, se permite la lista de asistencia. Regidora Verónica Isela Morillo Martínez, presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, presente. Regidora Cere Guadalupe Serrano Villarón, presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza, presente. Y síndico Nicolás Maestro de Arreglos, presente. Informo que se encuentran cinco, siendo la totalidad de los integrantes de la comisión. En consecuencia, se declara coro legal de la comisión y delicia de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planación legislativa, conforme a lo señalado en el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Cedo el uso de la voz a la comisión de bienestar, desarrollo, asistencia social y familiar. Buenos días a los integrantes de ambas comisiones que nos acompañan, así como a las personas que nos apoyan al trabajo de las comisiones en seguimiento al orden del día. Le pido a la secretaria técnico de la Comisión de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, me apoye a verificar la asistencia de las y los integrantes de la comisión en referencia. Como lo indica la regidora presidenta en cumplimiento al primer punto del orden del día, le voy a permitir nombrar lista de asistencia de la Comisión de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presente. Regidora Laura Liliana Ola Friens. Presente. Regidora María Estela Yala Alba. En su representación. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora Alejandro Buenostro Hernández. Presente. Le informo a la regidora presidenta que se encuentran cuatro de los regidores impregnantes de esta comisión. En consecuencia, se declara como legal de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Media, conforme a lo señalado en el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, cedo el uso de la voz a la Comisión de Juntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa. Gracias, Regidora. Pasando al segundo punto del orden del día, le solicito a la Secretaría Técnica, al Secretario Técnico, Abogado Aurelio, continúe con la lectura del mismo. Como indica, el segundo punto corresponde a la lectura del orden del día propuesto. El primer punto, lista de asistencia y declaración del punto legal. El segundo punto, lectura del orden del día y en su caso, aprobación. El tercer punto, lectura, debate y aprobación de los dictámenes. Tenemos registrado dos. A. Dictamen de ordenamiento municipal que atiende el turno marcado con el número 32. B. Dictamen de ordenamiento municipal que atiende el turno marcado con el número 278. Cuarto punto, asuntos varios. Y quinto punto, clausura y cierre de la sesión. Es cuanto, Presidente. Gracias, Secretario. Se somete a consideración del orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Le pido al Secretario Técnico tome nota e informe del resultado. Aprobado. Aprobado con nueve votos. Pasando al tercer punto del orden del día, que corresponde a lectura, debate y aprobación de dictámenes, le solicito al Secretario Técnico de Lectura, por favor. Como le indica, le informo que se tienen dos dictámenes para su lectura, debate y en su caso, aprobación. El primer dictamen corresponde al que resuelve la Comisión de Reglamentos, puntos constitucionales, Administración y Planación Legislativa, como convocante, y la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familia, en su carácter de cuantidante, que tiene como objeto el abogado reglamento para la atención y desarrollo integral de las personas con discapacidad del municipio de Tonalá, Jalisco, y se crea el reglamento para la inclusión social y desarrollo integral de las personas con discapacidad del municipio de Tonalá, Jalisco, que atiende el turno marcado con el número 32, que fue presentado en la sesión ordinaria del 25 de noviembre del 2022. B. Dictamen de Ordenamiento Municipal que resuelve la Comisión de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familia, como convocante en conjunto con la Comisión Edilicia de Reglamentos, puntos constitucionales, Administración y Planación Legislativa, como cuantidante, que tiene como objeto el abogado reglamento del sistema municipal de protección de niñas, niños y adolescentes del municipio de Tonalá, y se crea el reglamento municipal del sistema integral de niñas, niños y adolescentes de Tonalá, Jalisco, que atiende el turno marcado con el número 278, presentado en la sesión ordinaria del 28 de julio del 2022. ¿Cuánto, Presidente? B. Gracias, Secretario. Así mismo le pregunto a los integrantes de ambas comisiones si requieren hacer uso de la voz con respecto a los dictámenes antes señalados, ¿cuál afinaría a tener el derecho a debate y discusión? Bien, toda vez de que se les fueron circulados los dictámenes de referencia y que nos encontramos ambas comisiones, se les pone a consideración dispensar la lectura de los dictámenes que atienden los acuerdos 32 y 278, se pone a consideración conforme a lo establecido en el artículo 111 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Se propone, se pone a su votación por vía nominal, toda vez de que se encuentra en los supuestos de la fracción primera del artículo antes mencionado, por lo que lo solicito al Secretario Técnico mencione los nombres de las y los regidores integrantes de ambas comisiones para que expresen el sentido de su voto. Como indica, Presidente, Regidora Guadalupe Villas, señor Fonseca. Presidente, a favor. Regidora Laura Liniena Olea Frías, a favor. Regidora Marisquera Ayala Mialba, en su representación. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, a favor. Regidora Rocío Acosta Cervantes, a favor. Síndico Municipal Nicolás Maestro Landeros, a favor. Regidor José Amado Rodríguez Darza, a favor. Regidora Celia Guadalupe Serrano Vida Gómez, a favor. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, a favor. Regidora Verónica Isela Murillo Martínez, a favor. Le informo que se tienen en total nueve votos a favor de los proyectos de dictamen que crean los reglamentos antes mencionados. Gracias y en virtud de ello, se declaran aprobados, en lo general, en lo particular, los dictámenes que se atienden los turnos 32 y 238. Le instruyó al secretario técnico de la Comisión de Reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa, para que circule el dictamen que atiende el número de acuerdo 32. a las oficinas de los regidores de ambas comisiones para que se suscriban y sean remitidos a la Secretaría General. En el caso del dictamen que atiende el acuerdo número 278, la logística lo llevará la Secretaría Técnica de la Comisión de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Y pasando al cuarto punto del orden del día, que corresponde a asuntos varios, le solicito al secretario técnico pregúntese a intervención de alguno de los regidores. Como indica el presidente, se pregunta si algún integrante de ambas comisiones tiene algún punto a tratar en nuestra reunión. No habiendo más asuntos varios, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el quinto y último punto establecido en el mismo, que corresponde a la clausura y cierre de la sesión. Declaro por concluida la sesión conjunta de las comisiones de reglamentos, puntos constitucionales, a Administración y Planación Legislativa y a la Comisión de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Y siendo las 12 horas en punto del día 24 de octubre del presente año, estamos concluidos la presente sesión. Gracias a todos y a todas por su presencia. Gracias a todos y a todas por su presencia.